Bueno chicos, hoy día nos encontramos entonces en esta oportunidad para comenzar con estos repasos de infectología. Tenemos de invitado al doctor Mario Ñat Goy, él es médico internista de la Universidad de la Frontera, actualmente trabajando en el Hospital Regional de Temuco y también en la UCI Epidrufquen. Hoy día el tema entonces particularmente va a ser beta-lactámico en la práctica clínica y vamos a hacer todo un vistazo bien profundo respecto a este tema. Así que, doctor, le dejo el escenario virtual libre entonces para que pueda exponer todo el tema. Y muchas gracias también. Déjame cerrar esto porque me estaba sonando el WhatsApp. No hay problema. Bueno muchachos y muchachas y muchachés, buenas tardes. Como dijo Nicolás, yo soy internista del Hospital de Temuco y trabajo en la Unidad de Infectología del Hospital de Temuco. La verdad es que los antimicrobianos y el uso de los antibióticos es un tema que me interesa bastante y que debería interesarnos a todos en un mundo en el cual las opciones de antimicrobianos son cada vez más escasas y nos vamos a ir enfrentando a situaciones en que la elección de los antimicrobianos es cada vez más difícil, principalmente por el fenómeno de resistencia. Si bien la gran pandemia que nos puso en alerta fue viral, muchos pensábamos que iba a ser bacteriana, el hecho de que un paciente sufra una enfermedad respiratoria o una enfermedad que requiera una hospitalización, una UCI, nos lleva directamente al aprendizaje sobre los antimicrobianos, dado que las UCI y las unidades críticas son el lugar donde más antibióticos se utilizan, donde se usan los antibióticos de mayor espectro y por tiempo más prolongado. Así que, sin ir más lejos, vamos a comenzar con estas sesiones de antimicrobianos partiendo por los más relevantes, los más numerosos y los menos comprendidos, que son los beta-alactámicos. Los beta-alactámicos son herramientas muy antiguas en la historia de la humanidad. Puede parecer algo propio del siglo XX, porque siempre nos vamos a recordar de Fleming, ¿no es cierto? Esto es su accidental descubrimiento de la penicilina al contaminar su cultivo de Staphylococcus aureus con esporas del hongo Penicillium notatum, que es un hongo que parasita la fruta, especialmente la fruta que está en periodo de cadencia. Pero sabemos mediante antiguos papiros, por ejemplo el papiro de Edwin Sweet, el papiro médico antiguo del Imperimedio, que hablaba de que habían recetas para tratar, por ejemplo, neumonías o infecciones de la piel mediante la ingesta de pan enmohesivo. Hay registros de que se recetaba comer pan con moho a los enfermos para de esta forma tratar infecciones de la piel mediante mecanismos aún todavía no dilucidados, pero que se sabía que funcionaba. En la segunda imagen vemos a un hombre, ¿no es cierto?, cortejando a una especie de representación de la muerte con una máscara de una bella mujer. Esto es una alegoría de la gran epidemia de la era victoriana, que era la sífilis. Ya de ahí viene el famoso dicho de una noche con venus, una vida con mercurio, dado que los antimicrobienos que se usaban eran sales de mercurio altamente tóxicas, que muchas veces hacían más daño que bien, y que si bien mataban al treponema, muchas veces de paso mataban o dañaban gravemente al enfermo. Bueno, en la tercera imagen vemos que dice, gracias a la penicilina vamos a volver a casa, dado que la penicilina se empieza a usar en forma masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados no morían por las balas, sino que morían por infección de las heridas de bala. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos a las personas que nos están exponiendo. Entonces, como les contaba, muchos soldados morían por infecciones de las heridas de guerra. Y fue la Segunda Guerra Mundial, el episodio donde se empezó a usar la penicilina en forma masiva. Y en aquel entonces, dado que era un antibiótico nuevo, era el primer antimicrobiano de uso masivo, después del Salvarzan, que era un antimicrobiano que se usó para la sífilis, basado en el azufre. Posteriormente, incluso algunas bacterias que actualmente son altamente resistentes a la penicilina, como la Neisseria gonorrhoeae, en esa época se usaba la penicilina para tratarla, y era una enfermedad muy compleja, que se asociaba a mucha vergüenza, que estaba muy diseminada en la población, y que ven como en este letrero, que data de los años 50, se habla que la penicilina curaba la gonorrhea en solo cuatro horas. Los betaractámicos, entonces, son un grupo de antimicrobianos que incluye las penicilinas, las cefalosporinas, los carvapenems y los monobactanos. Son derivados, por supuesto, de hongos que producen estas sustancias. Ya abajo ven una imagen del penicilinotatum, de un cultivo donde aparece el cultivo bacteriano, con estos discos que son los que se impregnan en antimicrobianos y se cocan sobre la colonia bacteriana, y se observa la capacidad que tienen de inhibir el crecimiento bacteriano. El científico que ven, ¿no es cierto?, a mano izquierda, ese es el doctor Alexander Fleming, representado, ¿no es cierto?, en su laboratorio, que sabemos que fue el año 1928 en que descubrió la penicilina, pero como les mencionaba, no se usó en forma masiva hasta la Segunda Guerra Mundial. Las penicilinas son el primer grupo que vamos a analizar. Son estructuras compuestas por un característico anillo etalactámico, que es un anillo de cuatro carbonos, y un anillo diazolidínico, de cinco carbonos, que en conjunto van a componer el ácido 6-aminopenicilánico, que es la base, ¿no es cierto?, de todas las penicilinas. El grupo amino, que está en la posición 6, se asocia a un grupo radical, que puede ser sustituido por diversos tipos de conjuntos moleculares, que van a dar origen a los distintos tipos de penicilinas. Las penicilinas son bactericidas, van a inhibir la síntesis de peptidoblicano en las fases finales de la replicación de una bacteria. La bacteria, cuando quiere acopiarse, mediante la mitosis, va a requerir construir nueva pared celular para darle una cierta estructura a estas dos bacterias hijas. Y en las últimas fases de la síntesis de la pared, cuando se producen las reacciones de transpeptidación, la síntesis, ¿no es cierto?, estaba mediada por una enzima que, en el fondo, son las transpeptidazas y carboxipeptidazas, que reciben el nombre de PVP, o proteínas ligadoras de penicilina, penicilin-binding protein, ahí PVP. Y que son las que se encargan de entrecruzar las héberas, ¿no es cierto?, de peptidoblicano, los residuos de D-alanina, D-alanina, que van a componer la parte estructural del sello entre una columna de peptidoblicano y la otra, ¿ya? Lo que caracteriza a las penicilinas es que la concentración inhibitoria mínima es muy cercana a la concentración mínima bactericida, y eso es lo que determina que tengan actividad bactericida en vivo. En el diagrama superior vemos, ¿no es cierto?, cómo las PVP actúan con estas dos columnas de peptidoblicano, donde NAM es el N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina, y que al actuar sobre ambos los liga y los transforma, ¿no es cierto?, en una unidad estructuralmente muy sólida, que es lo que le da la solidez estructural a la pared bacteriana, que es lo que le permite resistir la presión osmótica, ¿ya? Piensen ustedes que el citoplasma de la bacteria es muy semejante al citoplasma de nuestra célula. El citoplasma es universal, ya eso es lo que nos permite determinar que todos los organismos procedemos originalmente de bacterias. Bueno, las PVP son inhibidas por los beta-lactámicos porque tienen más afinidad al beta-lactámico que a los residuos de alanina de alanina, de los ácidos N-acetil murámico y N-acetil glucosamina. Este diagrama, que está más bonito, tiene más color, podemos ver que se produce una inhibición competitiva entre la penicilina y los componentes estructurales de la pared bacteriana cuando la PVP, la penicilbinding protein, prefiere, por así decirlo, a la penicilina y esto causa que los residuos no se entrecrucen, la pared bacteriana pierda estabilidad y cuando la bacteria quiere producir la mitosis, la citodiéresis, se desarme, se reviente, y el contenido citolasmático se ha liberado al exterior. Sabemos que existen diferentes tipos de PVP y que el efecto de su inhibición habla un poco de cuál es su función. Por ejemplo, sabemos que las PVP1A y 1B se caracterizan porque elongan la célula bacteriana para producir la mitosis y que al inhibir este tipo de PVP se produce la destrucción rápida de la bacteria. Las PVP2, tipo 2, condicionan la forma de la célula, le dan su forma ya sea de cilindro en los vacilos o la forma esférica, y vemos que los vacilos al menos se van redondeando cuando se van replicando y en vez de poder hacer la citodiéresis con dos vacilos completos, se redondea y se desarma. Y las PVP tipo 3 son características de la formación del septo entre dos bacterias y la bacteria entonces empieza a elongar, 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 pensando que en algún momento tiene que cortarse y no se corta nunca hasta que se desarme. Bueno, las penicilinas naturales o de espejo reducido van a ser las llamadas benzil-penicilina, son penicilinas a las cuales se les ha añadido un anillo bencénico como grupo radical y aquí tenemos a la penicilina bensatina tan conocida y a la penicilina procaína. La penicilina bensatina es en realidad un polímero de penicilina G sódica. Sabemos que la penicilina sódica, penicilina G, penicilina puosa, conocida por todos esos nombres, es un antibiótico que todavía tiene mucha utilidad pese a que hoy cada vez es más escaso. Ya no es un antibiótico de primera opción para muchas patologías, en realidad sigue siendo primera opción, pero no es pensado como primera opción dado a la incomodidad de que tiene que ser administrado en forma inchavenosa y que su pixérico ocurre a los 15 o 30 minutos y que su vida media es corta de 30 minutos. Una forma de prolongar el efecto y la actividad de la penicilina bensatina es de la penicilina sódica mediante la penicilina bensatina, que es un preparado que actúa como un depósito de penicilina procaína o benzil-penicilina que va a liberar benzil-penicilina en forma prolongada. Esto hace que la penicilina bensatina, que sabemos que es intramuscular de depósito, tiene un pixérico de 1 a 4 horas, empieza a actuar de 1 a 4 horas y su vida media es de 15 a 30 días. De ahí que, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una amigdalitis pultácea por estretococopiógenes, que sigue siendo una bacteria altamente sensible a la penicilina, basta con administrar 1,2 millones de penicilina acuosa y 1,2 millones de penicilina bensatina en una sola administración intramuscular, de forma que va a haber actividad prolongada de esta penicilina bensatina y siendo no necesario administrar más antibióticos que esa primera inyección. Del mismo modo, la sífilis, por ejemplo, sobre todo la sífilis latente tardía en que tú no sabes cuándo comenzó la enfermedad, porque no tienes el antecedente del ingreso del treponema al sistema, todo administra tres dosis de penicilina bensatina. En la neurosífilis, en que hay que tanto tratar la sífilis latente tardía como la infección del sistema nervioso central, tú requieres uso de penicilina sódica endovenosa por 14 días en dosis altas, 18 a 24 millones por día, más 2,4 millones de penicilina bensatina por tres veces. La penicilina oral, penicilina B corta o fenóximetilpenicilina, es una modificación de la estructura que permite soportar el pH ácido en el estómago, que es lo que destruye la benzilpenicilina, la razón por la cual la benzilpenicilina no puede administrarse por bioral normalmente. La verdad es que es muy utilizada en esquemas ambulatorios en Estados Unidos. Ahí ven la formulación de Sandoz, que es Pendicay, y que en el fondo se usa para tratar, por ejemplo, una amigalitis pultácea o una sífilis latente precoz, pero en Chile es casi imposible encontrar, así que más bien como anécdota la menciono. Bueno, ¿cuáles son las utilidades, el espectro de acción de las penicilinas naturales? La verdad es que conservan un rol único e irreemplazable en el tratamiento de infecciones, principalmente el estreptococco piógenes. Todos los estreptococos la verdad es que son muy sensibles a la penicilina, principalmente el piógenes causante de la famosa amigdalitis pultácea, puede causar no cierto celulitis, puede causar ericipela, y la verdad es que la penicilina es un muy buen antimicrobiano para este tipo de condiciones. El estreptococco neumonial, el bilneumococo de toda la vida, si uno tuviese la sensibilidad, por ejemplo, una neumonía típica, consolidante, que hubiese hecho una bacteriemia o que tú eres capaz de cultivar el esputo del paciente con neumonía, y en el antibiograma ves que es sensible el estreptococco con neumonía, perfectamente puedes tratar la neumonía con penicilina. Lo mismo una meningitis por el estreptococco con neumonía en que tú tuvieses el cultivo, y ves que es sensible a penicilina, perfectamente puedes tratarlo con penicilina. La difteria causada por corinobacterium difteria, la verdad es que cada vez en nuestro medio es casi inexistente y sin embargo se podía tratar perfectamente con penicilina. Algunas infecciones por pecto estreptococcus que es un aneroio también se tratan con penicilina. El estreptococcus agalacti, el anginosus, que son causantes de endocarditis, infección del torrente sanguíneo, el treponema pálido, causante de la sífilis, y otra espiroqueta que es la leptospira interrogans, abajo ven este caballero con ectericia que es característica de las facias de la leptospirosis. Se tratan con penicilina, lo mismo, las espiroquetas son muy sensibles a la penicilina. El antrax, esa lesión carbonosa que se describe abajo como una lesión necrótica negra que es característica del carbunco, la enfermedad que produce el bacillus antrasis, se trata también con penicilina. Y algunas actinomicetosis también se pueden tratar perfectamente con penicilina, o sea, todavía es un antibiótico que tiene muy amplio espectro, que tiene muchas aplicaciones y al menos en lo que es la sífilis no existe un antibiótico que lo reemplace. Hay protocolos, por ejemplo, que en casos de alergia a penicilina usan strexona, que tienen la comodidad que se administra una vez al día, pero no es comparable a la efectividad y a la seguridad que otorga la penicilina en la sífilis. Pasamos entonces a las isoxazolir penicilinas, ¿ya? Que son llamadas también penicilinas antietafilocósicas porque resisten las penicilasas naturales del estafilococo aureus. Acuérdense ustedes que cuando Fleming descubre la penicilina en su cultivo era estafilococo aureus y en ese estafilococo white type o salvaje la penicilina era todavía efectiva. Hemos usado tanta penicilina desde los años 50 en adelante que la gran mayoría de los estafilococos incluso del medio natural son resistentes a la penicilina porque ante la exposición a penicilina producen penicilasas naturales, beta-lactamasas muy básicas que son capaces de abrir el anillo beta-lactámico de la penicilina y por ende imposibilitar su acción sobre las PVP. ¿Ya? La verdad es que dentro de este grupo existen varios tipos de penicilinas principalmente la cloxacilina la flucloxacilina en el fondo el radical aquí es una la cloxacilina es por así decirlo como una benzil penicilina en que se le añade un átomo de cloro la flucloxacilina sobre el átomo de cloro además en la contralateral se añade un átomo de flúor permitiéndonos la estabilidad en el tracto digestivo existe también la oxacilina que la verdad es que como antimicrobiano está poco disponible la dicloxacilina y la nafcilina en nuestro medio la cloxacilina y la flucloxacilina son los mejores ejemplos de las isoxacilil penicilinas o penicilinas antietafilocósicas la verdad es que la meticilina es una penicilina antietafilocósica que no posee un grupo isoxacilil pero la consideramos acá porque es lo que se usa en los antibiogramas para determinar si el estafilococo al que nos enfrentamos es sensible a este tipo de penicilina entonces ustedes cuando ven un antibiograma estafilococo ustedes van inmediatamente a mirar un cierto antibiograma se van inmediatamente a meticilina o oxacilina ya están buscando lo mismo si el estafilococo es meticilino sensible pueden usar cloxacilina y flucloxacilina y esto es porque la cloxacilina es un muy buen antietafilocósico es dirigido al estafilococo no mata tanta flora intestinal como por ejemplo dejarle una ceforosporina dejarle vancomicina que es un mal antibiótico necesites niveles plasmáticos para que tenga realmente efecto es nefrotóxico es ototóxico entonces en ese sentido la cloxacilina es muy buen antiestafilocósico cuando entonces nos referimos a la sensibilidad a isoxacilina y penicilinas vamos a usar el término de oxasensible oxaresistente o metisensible metiresistente por eso se le llama SAMR o SAMS al estafilococo bueno el uso principal como evidente es contra coca serina positiva la verdad es que son todas microbiógicamente muy comparables y lo que cambia es la farmacocinética cloxacilina se administra cuatro veces al día como mínimo flucroxilina permite administrarla cada ocho horas son la primera línea del tratamiento de infecciones por el estafilococo aurus mitisensible cosa que es importante recordar aquí es que en infecciones profundas y graves por ejemplo bacteriemia osteomielitis endocarditis infección del sistema nervio central neumonía o abscesos la cloxacilina que se habla en su dosis plena no sirve de nada que deje acuérdense que la cloxacilina viene de 500 miligramos no sirve de nada dejar 500 cada 6 y eso no trata ni una espinilla no cloxacilina se deja 2 gramos cada 6 horas o no es cierto 2 gramos cada 4 horas inclusive en infecciones de hueso infecciones del sistema nervio central que es la dosis máxima en el fondo son 12 gramos del día como mínimo y cuál es el problema la cloxacilina produce mucha flevitis entonces en un paciente que va a requerir dosis altas especialmente si es un paciente crítico tiene que tener un acceso venoso central catéter central para evitar la flevitis por vía periférica la dosis de un gramo cada 6 horas que uno ve de repente que dejan esas dosis se asocia a fracaso terapéutico y son claramente insuficientes ¿ya? bueno vamos a pasar ahora a el grupo de penicilinas más utilizado en el mundo a nivel primario que son las aminopenicilinas ¿ya? son penicilinas de amplio espectro aunque ustedes no lo crean son de muy amplio espectro solo que no tienen actividad anticeudomónica ¿ya? y aquí tenemos a la ampicilina a la amoxicilina a la bacampicilina y a la lenampicilina en nuestro medio ampicilina y amoxicilina son las más importantes bueno tienen muy buena actividad contra enterobacterias son de naturaleza hidrofílica es decir dependen de la permeabilidad de las polinas bacterianas para entrar al espacio periplásmico y ejercer su acción especialmente contra el grano negativo la verdad es que la ampicilina y la amoxicilina son microgrígicamente iguales ¿por qué menciono esto? bueno sabemos que la amoxi tolera mucho mejor el pH gástrico y por eso se puede administrar por viboral ¿ya? y permite ¿no es cierto? su utilización cada ocho horas la amoxi y la ampicilina son bacteriológicamente iguales ya por eso en el fondo cuando llega un paciente tratado con una neumonia con amoxiclabulánico no anduvo y llega al hospital y le dejan una SIN que es ampicilbactam la formulación comercial ¿cierto? la verdad es que están usando el mismo espectro antimicrobiano no es mejor no tiene más espectro el ampicilbactam la única diferencia es que como es endovenoso tú te vas a asegurar que el paciente lo está recibiendo y no depende de la tolerancia oral que puede ser un limitante al tratar una infección en forma ambulatoria bueno el espectro y el uso clínico es bastante amplio como les mencionaba la verdad es que son de elección contra listeria contra enterococos y contra actinomiseta ¿ya? ¿por qué mencionar listeria? porque cuando ustedes se enfrentan a una meningitis purulenta o una meningitis líquido claro la listeria puede producir una meningitis líquido claro y les avisan que en el gram hay cocobacilos ¿no es cierto? o bacilos gran positivos el principal sospechoso de la listeria o cuando se enfrentan a una coriomionitis una mujer embarazada y el principal sospechoso de la listeria la elección es ampicilina ¿ya? lo mismo con el enterococo fecalis el enterococo fecalis al menos en nuestro hospital y en muchos hospitales de Chile casi el 100% es susceptible a ampicilina ¿ya? no tiene sentido dejarle dancomicina si va a andar con ampicilina ¿ya? así que el espectro incluye actinomisetes borrelia burgdorferi enterococo fecalis listeria monocitógenes hay que usar dosis altas 2 gramos cada 4 horas es importante recordarlo pasteurella multosida que es principal bacteria aislada en las mordeduras de gatos pepto streptococcus anerobios streptococco neumonii de ahí que se use para tratar la neumonía streptococco piógenes y streptococco enginosus y agaractia para añadir un inhibidor de beta-lactamasa como puede ser el ácido clavulánico o el sulbactam el espectro aumenta considerablemente y ahora sí cubrimos moraxela catarralis hemophilus influenzae acinetobacter baumani ya si es sensible ¿cierto? estafilococo aureus meticilino sensible y aquí cubrimos la gran mayoría de los anerobios de ahí que amoxiclaulánico sea una excelente opción para tratar infecciones de la cavidad oral infecciones dentarias abscesos dentarios tiene buena penetrancia en los abscesos y que sea elección para una neumonía grave en la neumonía grave tienes que cubrir todos los gérmenes típicos que producen neumone gonzoilante neumococo moraxela y hemophilus ¿ya? ¿por qué no usamos penicilina o el amino penicilina sola contra moraxela catarralis y hemophilus influenzae es porque también tienen penicilas naturales ¿ya? por ende tienes que inhibir esa penicilasa con el inhibidor de betalactamasa el clavulanato o el sulbactam para que tengan buena actividad bueno las penicilinas anticeudomónicas se han convertido en un favorito del uso intrahospitalario toda la JUT y todas las UCI les encanta usar estas penicilinas y me refiero por supuesto a las acilureidopenicilinas y carboxypenicilinas pero principalmente a la piperacilina que es una ureidopenicilina y cuál es la gracia es que cubren las pseudomonas eruginosas en la actualidad la piperacilina no se usa sola sino que se añade el tasobactam que es un inhibidor de betalactamasa otras penicilinas anticeudomónicas como la aslocilina y la meslocilina no se usan en la actualidad y la ticarcilina y la carbenicilina que son carboxypenicilinas anticeudomónicas en Chile no están disponibles ticarcilina hubo un tiempo yo me acuerdo de la visto que estuvo disponible pero la verdad es que hoy en día este grupo se reduce principalmente a la piperacilina es una gran molécula por ende es capaz de anclarse a las PVP de la pseudomonas eruginosas cubre una gran una amplia variedad de gram negativos y al asociar el tasobactam incluimos el estafilococo metricilina sensible anerobios y gram negativos productores de betalactamasa no ble cosa que quiero dejar muy en claro en los antibidramas cuando se enfrenten a un gram negativo productor de ble puede aparecer el tasonam el piperacilina tasobactam como sensible no es opción no hay que usar piptazo cuando se enfrentan a una ble y es que aunque en el antibidrama parezca como sensible el tasobactam que es un sulfopenam inhibe efectivamente solamente las ble tipo TEM que es un tipo de betalactamasa que en futuro vamos a hablar con más detalle pero es uno de los tipos de betalactamasa no inhibe las SHB y por ende se asocia a falla terapéutica temprana tú puedes ver que el paciente anda mejor los primeros dos días y el paciente se incendia el tercer o cuarto día y eso es porque no es opción anda mal y tiene mala evidencia para bacteriemia ¿ya? por ejemplo una neumonia asocia a ventilador mecánico una neumonia asocia a atención a salud anda bien el tasobactam sobre todo si tú tienes identificado el microorganismo si es una pseudomonas buena onda por así decirlo que no tiene mecanismos resistencia avanzados como una KPC o una BLE ¿ya? acuérdese que pseudomonas aeruginosa puede producir todos los mecanismos resistencia de los otros gran negativos eso es lo que lo hace tan peligrosa ¿ya? se administra en infusión prolongada en cuatro horas porque se está demostrado mediante algunos estudios que tiene una mucha mejor efectividad si tú la administras en cuatro horas en la piperacilina y la tasobactam ¿ya? el espectro es muy semejante a las aminopenicilinas cuando tú les añades un inhibidor de beta-lactamasa es decir cubre gram negativos cubre anaerobios cubre estafilococo medicinosensible y la gracia es que además cubre pseudomonas no por el tasobactam sino por la piperacilina ¿todo claro hasta el momento? chicos pueden dejar sus dudas en el chat si tienen alguna pregunta muy bien vamos entonces a pasar a las céfalosporinas el segundo grupo las céfalosporinas fueron aisladas en 1948 por el doctor italiano Giuseppe Brozzi que expuso cultivos bacterianos al sobrenadante es decir al líquido que se observaba en cultivos del hongo cefalosporium que hoy en día no la ha encontrado en ninguna taxonomía porque ahora se llama acremonio de hecho el nombre original era cefalosporium acremonio y este hongo producía una serie de sustancias a las que dominó el doctor Howard Flory en 1951 cefalosporinas PN y C la gran mayoría de las cefalosporinas actuales provienen de modificaciones de la estructura de las cefalosporinas C y la verdad es que es en el año 1963 que se comienzan a usar en forma masiva la práctica clínica esta es la estructura molecular que es el ácido 7-amino cefalosporánico que en el carbono 7 incluye el grupo amino radical y ve no es cierto que el anillo de 5 carbonos se ha reemplazado por uno de 6 incluye un azufre en su estructura y tiene otro grupo radical que está en el carbono 3 entonces estos dos grupos radicales son muy relevantes el radical 1 que está en la posición 7 induce mayor o menor afinidad de la molécula por las pvp y la estabiliza contra betalactamasas el radical 2 en la posición 3 cambia propiedades farmacocinéticas actualmente existen 5 generaciones este gráfico un poco antiguo vamos a hablar de la quinta generación y de la sexta generación incluso las sextas ahora hablan de generación avanzada pero en el fondo podemos hablar de 6 generaciones y las clasificamos así porque esta clasificación es más bien cronológica de cuando empezaron a aparecer la primera generación que es de espectro reducido y tiene mejor actividad contra gran positivos incluye a la cefasolina a la cefalotina al cefatroxilo y a la cefradina la segunda generación incluye a la cefuroxima a la cefoxitina al cefotetán al cefprocil y al cefodoximo y al loracarbef la tercera generación ya incluye a la cefamosa cefchaxona a la cefotaxima a la ceftacidima que es una cefalosporina antipseudomónica tiene actividad antipseudomónica muy buena la cefoperazona también antipseudomónica y la cuarta generación que incluye al al cefepime también antipseudomónico y hablamos de una quinta generación que se diseñó para tratar estas filococos que sean resistentes a todos los otros antimicrobianos y que es la ceftarolina ya y también el ceftoviprol las cefalosporinas de primera generación son muy antiguas la verdad que datan de 1973 al año 75 poseen radicales unidos muy pequeños y esto determina que su espectro sea determinado por la capacidad que tienen de unirse a pvp básicas son de utilidad contra gram positivos y gram negativos aunque la verdad es que todos los enterococos son naturalmente resistentes a ellas ya el enterococo anda mal con cefalosporinas de primera generación y la primera generación tiene poca actividad antineróica entra mal al líquido cerebroespinal y se concentra bien en la biurinaria la verdad es que todas las cefalosporinas son buena opción contra ITU porque se concentra muy bien en la biurinaria cefasolina y cefadroxilo son las más utilizadas en nuestro medio y la verdad es que las utilizamos para tratar tanto estafilococo aurus metisensible como estertococos ya son una alternativa útil a la cloxacilina cuando el paciente tiene mucha flebitis te hace alergia a cloxacilina la cefasolina es una muy buena opción sobre todo en medio intrahospitalario cubre a la hecherichia coli comunitaria por ende sirve para tratar una ITU o una bacteriuria sintomática en la embarazada acuérdense que la bacteriuria sintomática se trata solo en dos situaciones embarazada y una bacteriuria en un paciente que va a ser sometido a un proceso urológico un proceso que va a hacer por ejemplo una cistocopía cualquier procedimiento que pueda hacer sangrar la biurinaria por ejemplo un paciente que se va a someter a una cistoscopía para resección de un tumor y tiene bacteriuria sintomática ese paciente se trata y bueno lo otro es que la cefasolina es de elección para profilaxis quirúrgica hay grupos incluso que discuten que se deje la cefasolina solo para profilaxis quirúrgica bueno la cefalospulina de segunda generación son antibacterianos ya de mayor espectro pero cuya la aceptación en la práctica ha sido difícil como que a la gente no le gustaron y todavía no les gustan ya son buenos contra estafilococco metisensible buenos contra estafilococco piógenes y son buenos contra neumococco ya tiene actividad contra hemófilos influenza y moraxela catarralis y neicera meningitidis ya y también contra gonococco por ejemplo el cefodoximo anda muy bien la gonorrea cefodoximo oral ¿no es cierto? puedes tratar perfectamente una gonorrea yo he tratado pacientes con gonorrea con cefodoximo oral y evita ¿no es cierto? el pinchazo con la cefroxona tienen una mejor penetrancia líquido serio espinal pero no tan buena como la de tercera generación ¿ya? aquí la cefuroxima es la más empleada y en el ámbito ambulatorio principalmente cefuroxima es súper buena para tratar ITU ¿ya? a los que están viendo esto desde la UFRO y el hospital regional de Temuco cefuroxima es excelente para tratar ITU y en nuestro arsenal está ya la formulación original el curocefo así que usenlo no lo tengan miedo ¿ya? aquí las cefamicinas donde está la cefoxitina y el cefotetán que se incluyen en este grupo tienen buena actividad contra el bacteroide frágil que es un anaerobio ¿ya? la verdad es que sin embargo no se usan con mucha frecuencia bueno y pasamos entonces a las famosas cefalosporinas de tercera generación que a todo el mundo le gustan porque son súper cómodas y tienen un aspecto muy amplio ¿ya? bueno tras la década de los 70 las betalactamases en su gran mayoría demostraron resistencia contra cefalosporinas de primera generación primera y segunda generación esto es súper consistoso por así decirlo tú encuentras un antimicrobiano nuevo y las bacterias se demoran dos a cinco años en sacar resistencia ¿ya? y eso es porque las bacterias llevan milenios millones de milenios de evolución en guerra contra los hongos conocen todos los tipos de antimicrobianos que puedan inventar porque los hongos se defienden de las bacterias mediante antibióticos ¿ya? entonces en alguna parte del genoma bacteriano va a estar así ah sí esto lo conocemos y desarrollan resistencia algunos de los múltiples mecanismos de los cuales alguna vez vamos a hablar bueno en 1980 aparece la tercera generación que son moléculas grandes y complejas difíciles ¿no es cierto? de evitar por las PVP y que no son susceptibles de ser hidrolizadas porque tienen impedimento estérico las beta-lactamasas básicas es decir las noble no pueden romperlas porque la molécula es tan grande que no entra en el sitio de acción de la enzima ¿ya? son un grupo de muy amplio uso y abuso en todo el mundo especialmente la ceptraxona su estructura amplió la cobertura contra gram-negativos productores de beta-lactamasas de espectros amplios como la E. coli ¿no es cierto? cuando ya es resistente a cipro resistente a cefasolina resistente a a cefadroxilo resistente a a cefuroxima pero sensible a cefaxona ¿ya? y su pariente cercana y un dolor de cabeza para todos que es la clepsia y la neumonia también ¿no es cierto? tiene la cefalosporina de tercera generación buena actividad cubre muy adecuadamente también a la anicera meningitidis a la hemophilus influenza y la anicera gonorrhea lo que ha hecho que sean muy utilizadas para tratar gonorrhea para tratar neumonias graves especialmente cuando no se logra identificar el microorganismo cefaxona es como lo favorito ¿ya? y lo otro es que como cubre bien la anicera meningitidis es de elección contra la meningitis ¿ya? meningitis por neiseria o meningitis por neumococo también se utiliza ¿no es cierto? aunque podríamos usar penicilina en la meningitis por neumococo y ahí se usan dosis de dos gramos cada doce horas ¿ya? que son las llamadas dosis meningia la cefoperazona y la ceftacidima son cefalosporina tercera generación antiseudomónicas pero recordar ceftacidima pierde actividad contra la estereotococoneumonia no es tan activa contra la estereotococoneumonia por lo tanto es para infecciones demostradas por pseudomona seruginosa y no para manejo empírico ¿por qué digo esto? un ejemplo neutropenia febril el paciente que ingresa con una neutropenia febril una neoplasia hematológica por ejemplo que lo que va a matar al paciente con una neutropenia es la ceodomona eruginosa es el micronismo que lo incluye todos los tratamientos para neutropenia febril por ejemplo el tratamiento de una neutropenia febril de bajo riesgo incluye amoxiclaulánico cipro el cipro está para la ceodomona y una de alto riesgo como es por definición en una enfermedad hematológica debe incluir tratamiento antiseudomónico pero si el paciente llega con una neumonia por ejemplo y una neutropenia neutropenia de foco urinario tú estás dejando afuera el neumococo si le dejas ceftacirima entonces es cuando tú demostraste la presencia de la ceodomona en ese caso cefoperazona o ceftaxona o por ejemplo la ceftaxona añadiendole un antiseudomónico o la pipiracilina de azobactam son mucho mejor opción bueno la cuarta generación es más nueva parece el año 92 yo al menos ya había nacido aparecen como una gran promesa ante la creciente resistencia antimicrobiana cuando empiezan a aparecer las BLE la historia de las BLE data de los 90 son beta-lactamasas de espectro extendido que por definición rompen desde la penicilina hasta la cefalopurina de tercera generación demostraron estabilidad frente a beta-lactamasas tipo AMC que son clásicamente inducibles por cefalopurina de tercera generación por ejemplo citrobacter por ejemplo arcanobacter por ejemplo entre otras bacterias que producen AMC tú al principio en el cultivo no te aparecen resistentes a cefalopurina de tercera generación pero el paciente no responde a una cefalopurina de tercera generación y al cultivar de nuevo te aparece la bacteria resistente porque al irritarla al exponerla al antimicrobiano la bacteria expone su AMC aquí por ejemplo pseudomonas aeruginosa clásicamente es capaz de producir AMC proteus puede producir AMC y son un problema porque no aparecen de primera instancia sino que aparecen después y se inducen por la exposición a cefalopurina de tercera generación bueno son estables las cefalopurinas de cuarta generación pero no son tan estables frente a BLEE o sea las BLEE son capaces de romper cefalopurinas de cuarta generación también el más clásico exponente aquí es el cefepime cefepime es muy buen anticeudomónico ya tiene buena acción contra streptococoneumonia y contra enterobacter por ende neutropene febril foco pulmonar cefepime es una buena opción ya la gracia también es que se administra solamente dos veces al día vámonos entonces al año 2011 cuando aparecen las cefalopurinas de quinta generación y aquí tenemos la ceftarolina y el ceftobibrol son pro drogas se administran para que se activen en el plasma y se diseñaron precisamente para tratar infecciones por SAMR por estafilococo aurus meticilino resistente donde la vancomicina o el inesolid no fueron opciones posibles porque el paciente tiene falla renal porque tiene paquetopenia etcétera la verdad es que retina contra gram negativos pero en mucho menor medida no es una opción y la verdad es que están indicados solo en casos de una infección demostrada por estafilococo aurus meticilino resistente en que no puedas usar banco o inesolid o sea se usan contra neumonía comunitaria o un meticil resistente cosa que no van a ver en Chile esperemos en muchos años pero en Estados Unidos si podrían verlo en Europa si podrían verlo o infecciones de pila y tigio glando especialmente en paciente hospitalizado colonizado y infectado por estafilococo meticilino resistente que es un patógeno muy frecuente de aislar en los hospitales especialmente las UCI y bueno espero que esto sea una sorpresa para ustedes el cefidirocol la cefalosporina de sexta generación o cefalosporina avanzada ¿ya? la verdad la verdad es que el cefidirocol es un sideróforo ya actúa como el nombre lo dice un sideróforo quelando los iones de fierro y utilizando el transporte del plasma hacia la bacteria de fierro para ingresar al espacio periplásmico y se acumula en el espacio periplásmico y ahí actúa como betalactámico ¿ya? se usa para infecciones por bacterias gram-negativas pan-resistentes es decir que no existe ninguna otra opción y que tienen sensibilidad demostrada contra o sea al cefidirocol la FDA las aprobó contra y tú complicada por bacterias ble y KPC que son las KPC no es cierto son enzimas que son capaces de destruir todos los carbapenémicos ¿ya? KPC es una carbapenemasa no es cierto dependiente de clepsiela hoy sabemos que clepsiela neumonia clepsiela oxitoca y pseudomonas y pseudomonas seruginosa la pseudomonas súper promiscua por así decirlo le encanta pasarse genes con otras bacterias y clepsiela hace ya unos 10 años atrás pasó genes de KPC a pseudomonas eruginosa en nuestro medio la gran mayoría de las KPC son dependientes de pseudomonas eruginosa pero hoy día me desayuné viendo un paciente que tenía una clepsiela oxitoca productora de KPC así que eso era un problema y ese cefidurocol surge como una opción para tratar estas infecciones por bacterias pan resistentes la neumonía asociada por ventilar mecánico también se puede tratar con cefidurocol si tenemos demostración de una bacteria BLE o KPC que no tengamos opción de tratarla con nada más bueno el cefidurocol por ende cubre E. coli clepsiela neumonia oxitoca proteus mirabilis acinetobacter bomania enterobacter cloaca serratia marcesens y pseudomonas eróginas es decir cubre BLE AMC y KPC carece de total actividad contra anerobios y contra gran positivos así que no se puede usar solo en caso que tú sospeches que puede haber anerobios paciente con bronquistasia paciente que aspiro etc y bueno carvapenémicos nuestro tercer grupo son súper interesantes los carvapenémicos aparecen en el año 70 y se derivan de la tiramicina que es un antimicrobiano natural que produce la actinobacteria streptomyces catleia que se observa abajo en ese cultivo bonito estrellado es la sustancia antimicrobiana más potente conocida en la naturaleza ¿ya? pero es altamente inestable claramente es para que la bacteria la usen a nosotros ¿ya? es el primero de una nueva clase de tractámicos que se llamó los carvapenems son altamente efectivos contra muchos tipos de bacterias gram positivas gram negativas y anerovias y son estables contra las ble así que se convierten en una de las últimas alternativas terapéuticas ¿cuál es la característica estructural de los carvapenémicos? ¿y por qué se llaman carvapenémicos? una vez me dijeron que se llaman carvapenémicos por su alta penetrancia a los tejidos pero no es tan fálica su etimología la verdad es que las penicilinas molecularmente en el anillo pentamérico ¿no es cierto? entre el carbono 2 y el 3 hay un doble enlace o sea hay un un enlace único o sea está ¿no es cierto? saturado y eso lo convierte en un penam molecularmente entre esos mismos carbones hay una insaturación un doble enlace que es lo que lo que lo convierte en un penem por eso se llaman carvapenémicos ¿ya? y esta modificación estructural sumado a sus tres grupos radicales ¿ya? lo transforma ¿no es cierto? en una molécula de muy amplia estabilidad ¿ya? posee un átomo de carbono en la posición 1 en lugar de la azufre que es característico de las penicilinas como vemos acá ¿ya? en la posición 1 hay un carbono en vez de un azufre son mucho más estables poseen esta insaturación entre el carbono 2 y el 3 que es lo que le da el nombre de penem un radical en la posición 6 es un grupo hidroxetil que le va a dar estabilidad frente a la hidrólisis de las blé lo que va a determinar su amplísimo espectro pero curiosamente no logran vencer la resistencia del estafilococo meticilino resistente es por eso que ustedes se van a enfrentar a pacientes que le dicen un paciente UCI con fibra ya meropenem vancomicina ¿por qué no? no meropenem solo se supone que tiene tan amplio espectro a pesar de su amplio espectro mata el meticilino sensible no el metirresistente por eso se asocia la vancomicina o la inesolida en caso de desayos el más antiguo el primero en ser desarrollado es el imipenem aparece el año 1985 es el más inestable y requiere asociarlo con una molécula que se llama silastatina para evitar su degradación por la dihidropeptidasa renal que en el fondo es una enzima que está presente en los túbulos renales y que destruye el carapenémico y lo inactiva por ende siempre lo van a encontrar asociado a silastatina no es un inhibidor de beta-lactamasa no es otro antibiótico no es el imipenem que viene asociado a la silastatina para evitar su degradación tiene una amplísima cobertura mata pseudomoneruginosa mata cinetobacter mata anerovios y mata enterobacterias productoras de bleu ¿cuál es la desgracia? primero es altamente proconvulsivante todos los carapenémicos son muy proconvulsivantes pero el imipenem se lleva la palma incluso en pacientes que nunca han subido ante una epilepsia sobre todo adultos mayores produce convulsiones por eso no es opción idealmente para mayores de 75 años ¿ya? preferible usar meropenem y si pueden usar ERTA mejor la vía media es de 60 minutos y debe administrarse en dosis de 500 miligramos a un gramo cada 6 horas ¿ya? como les dije es altamente proconvulsivante el meropenem que aparece en el año 1996 tiene un grupo metino en el carbono 1 que le confiere resistencia contra la dihidroptidasa es decir ya no requiere asociarlo a silastatina es más potente que el imi lo que permite administrar menos gramaje con igual potencia ¿ya? tiene sin embargo el mismo espectro no es que el imi sea menos que el mero o más que el mero no el mero es el mismo espectro pero es más potente en menos cantidad ¿ya? y por ende es más seguro en pacientes portadores de epilepsia o susceptibles pacientes que tuvo una CV pacientes que tienen un acceso cerebral etcétera ¿ya? o pacientes adultos mayores como les mencionaba que el umbral convulsivo está más bajo algunas pseudomonas generan resistencia a imipenem y no a meropenem por cambios de la permeabilidad de la membrana externa es decir mutan la porina lo que le llamamos cierre de porinas ¿ya? por ende a veces tú observas que si el paciente respondió bien a un primer ciclo con imipenem y después aparece la misma pseudomona con resistencia al imi no es que adoptó una carga penemasa ¿ya? si es que no te la detectan es que cerró porinas y hay que usar el mero penem y por último el erta penem del año 2001 es bastante nuevo es el más grande el más masivo la molécula más grande de los caropenémicos y mantiene el grupo metilo en el carbono 1 por ende no es susceptible a la diropeptidasa no requiere silastatina el tema es que no cubre vacilos gram-negativos no fermentadores es decir no cubre cinetobacter no cubre pseudomon ejerce menor presión selectiva por lo mismo porque tiene un espectro más específico así que es el antimicrobiano dirigido contra vacilos gram-negativos fermentadores productores de ble llámese E.coli clepsiela proteus productores de ble ¿ya? es el típico antimicrobiano que va a andar bien en una neumonia expirativa donde tú aislaste un anerobio que va a andar bien o un anerobio más una E.coli muy frecuente una neumonia o sea ventilador por E.coli y ble una ITU por E.coli y ble ¿ya? la vía media es de 4 horas y permite administrarlo un gramo al día es súper cómodo ¿ya? también se puede administrar por vientre muscular también súper maravilloso eso de hecho yo he tenido pacientes adultos mayores que no conviene hospitalizarlos con una ITU ble porque les dieron ciprofloxacino hasta que les salió por la oreja y la clepsiel ahora le hace así al ciprofloxacino ¿por qué cipro? el ciprofloxacino no es un betalactámico pero el resistoma contra los betalactámicos está en el mismo gen es decir tú expones a ciprofloxacino una coli durante mucho tiempo y se va a hacer ble aunque nunca en la vida la hayas expuesto en betalactámico ahí la opción es ertapenem o amicacina ¿ya? la clepsiela neumonies sin embargo puede cerrar sus porinas puede mutar sus porinas y hacerlas más pequeñas haciéndose resistente al ertapenem pero no al imi y al mero ¿ya? entonces en ese caso tú dices ya en esta clepsiela que es típica de una clepsiela intrahospitalaria hay que usar meropenem pese a que no no sea ¿no cierto? KPC ¿ya? la KPC sería resistente a todos los carapenémicos ¿ya? esa es una clepsiela ble que además cerró porinas ¿va? ¿qué pasó aquí? y bueno por último perdonad errores técnicos los monobactamos la verdad es que solo existe un representante que es el astreonam y que la verdad está cada vez menos disponible en el ámbito intrahospitalario es 100% sintético pero originalmente se aisló una molécula muy parecida del cromobacterium violacium que es otra bacteria que produce metalactámicos por naturaleza estructuralmente solo es un anillo metalactámico unido a un grupo metilo y un grupo oximin que le confería algo de estabilidad contra betalactamasa existe un grupo carboxilo que le confía actividad contra sedomonas ¿ya? pero solamente contra sedomonas wild type no sedomonas expuestas a otros antisedomónicos que rápidamente hacen resistente al monobactam y la ble es capaz de romper el anillo betalactámico ¿ya? así que la gracia que tiene esto es que contra ble no sirven pero algunas veces vamos a encontrarnos con sedomonas que producen metal o betalactamasa son un tipo de betalactamasa que rompen carboxenémicos en presencia del zinc pero no rompen el asteronam entonces podría ser opción en infecciones por este tipo de sedomonas que producen metal o betalactamasa bueno muchachos eso es lo que quería presentarles hoy dudas consultas o inquietudes muchas gracias doctor por su presentación muy clara precisa y concisa así que perfectamente se acomoda a lo que buscamos yo creo todo lo que hay presente un shot de actualización en beta lactámico y nos llevamos la sorpresa entonces esta seferosporina de sexta generación que se viene para nuestras próximas prácticas profesionales y también desarrollo profesional como tal para tenerla en mente cuando salgamos tengo algunas preguntas acá doctor se las voy a leer a ver en primer lugar acá tengo una pregunta que dice ¿cuál sería el tratamiento para una E. coli? porque he leído que se ocupa amoxicilina masio clavulánico pero tengo entendido que la E. coli tiene resistencia a minopenicilinas entonces me surge mucha confusión no amoxicilina no es opción en nuestro país ni en nuestra región o sea en Latinoamérica desde Colombia hacia el sur no es opción precisamente porque se usó mucho ya se usaron mucho las minopenicilinas y la E. coli de la comunidad tiene una resistencia mayor al 50% a minopenicilinas ya así que en cuanto a una E. coli en una E. coli por ejemplo que es donde más la van a encontrar la mejor alternativa es nitrofurantoína la mejor alternativa es nitrofurantoína si el paciente no la tolera o resistente la segunda mejor opción es cotrimoxasol cotrimoxasol es una sulfa ya un combinado de dos sulfas trimetoprin sulfametoxasol y es un tremendo antimicrobiano antibacteriano antiparasitario antifúngico tiene un muy amplio espectro y sigue siendo muy bueno si es que el antibrama es sensible ya quiero insistir en que cuando se enfrenta a una E. tu es ideal que pidan un antibrama si no pueden pedir antibrama tienen que usar nitrofurantoína ¿por qué nitrofurantoína? porque es un muy buen antiséptico de la vía urinaria no entra al torrente sanguíneo no llega al riñón por ende no tiene grandes riesgos ¿ya? cotrimoxasol si es un muy buen antimicrobiano que entra al torrente sanguíneo ¿ya? y como habíamos mencionado cefalosporinas de primera y segunda generación ¿ya? por ejemplo cefadroxilo para ahí tú andas súper bien contra el coli cefuroxima también andas súper bien así que esas son las opciones ¿ya? pero no amoxicilina no ampicilina muchas gracias acá entonces hay otra pregunta que dice ¿por qué se agrega metronidazol o clindamicina en el caso neumonía expirativa si el amoxiclabulánico igual cubriría en agrobios? porque que interesante pregunta amoxiclabulánico más metronidazol o más clinda es un esquema redundante ¿ya? es como yo digo puré con papa frita ¿ya? ceftriaxona más metronidazol es un esquema bueno porque tiene buena cobertura para los gram negativos contra el estafilococco meticilino sensible y al agregar el metronidazol tienes buena cobertura contra neumonía pero si tú estás tratando una neumonía expirativa y es una neumonía chica o ya viene saliendo el paciente de un esquema endovenoso deja el amoxiclabulánico solo amoxiclabulánico solo o puedes elegir una sin ampicilina sulfactam sin dejarle metro sin dejarle clinda amoxiclabulánico o una sin más metronidazol o clinda es un esquema redundante es como dejar ceftriaxona mica ¿ya? que solamente tiene validez si estás enfrentándote a una neutropina en febril en que tú sospechas que el paciente pueda tener una sedumona en la orina ¿ya? o como dejarnos cepo cloxacilina vancomicina de nuevo puré con papa frita ¿ya? te dejando dos cosas que hacer lo mismo muchas gracias acá preguntan también hasta qué generación de cefalosporina existe en el hospital regional que podemos encontrar tenemos tercera tenemos cuarta generación y tenemos combinados e interesantes como ceftacidima avivactam ¿ya? que se compran especialmente para KPC ¿ya? cuando te enfrentas a una KPC tienes que pedir sensibilidad a ceftacidima avivactam como vamos a ver cuando hablemos de resistencia antimicrobiana el avivactam es un inhibidor de betalactamasa no betalactámico ¿ya? no tiene una estructura betalactámica inhibe la betalactamasa por impedimento no competitivo ¿ya? cefiderocon no hay no ha llegado a Chile de hecho está disponible en pocos países salvo en Estados Unidos porque lo diseñaron los estadounidenses y ceftarolina tampoco hay así que tenemos esta cuarta generación muchas gracias no sé chicos si tienen alguna última pregunta yo voy a ir cerrando pueden dejarla en el chat voy a mandarla por interno si les da vergüenza también no hay problema voy a salir de las dudas bueno creo que no hay más bueno doctor muchísimas gracias nada más quiero decir gracias totales por la presentación de hoy día igual a esta hora la disposición para la docencia que siempre tiene así que cuando usted diga hacemos la siguiente no hay ningún problema nosotros estamos siempre dispuestos para escucharlo así que muchas gracias si hay temas que quisieran revisar en específico avísenme yo creo algo ¿ya? listo ya voy a cobrar esa palabra sí o sí bueno muchas gracias estamos cuídense mucho chau